economía de rebusque con los venezolanos acá en Cali, Colombia, Suramérica este es Silo de Sirite de Panamatera, estamos en el Parque de las Banderas y vamos a hacer un video de cómo va la obra de la fuente que se está remodelando a finales de este año 2018 Silo de Sirite de Panamatera, así está quedando la fuente del Parque de las Banderas Silo de Sirite de Panamatera, remodelación de la fuente del Parque de las Banderas acá en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica Silo de Sirite de Panamatera Terminamos pues con estos venezolanos bailando aquí en la esquina de la calle Quinta. Así es diciembre y esta es la economía del rebusque de estos jóvenes venezolanos. Si lo decidí, te voy a parar. ¡Gracias!